Para la capitanía de su primer equipo, el entonces presidente de Magallanes, Santiago Nieto, no aceptó dicha proposición e invitó a los que no estuviesen de acuerdo con su decisión a abandonar el club. Fue así como en abril de 1925 se produjo la decisión que dio origen al más popular de todos los clubes en la historia del fútbol chileno. Aquí, en este lugar, el bar-restaurante Quitapenas, se realizaron las reuniones preparatorias para la creación del club Colo-Colo. La fundación tuvo lugar en la casa de la familia Arellano, ubicada en la calle Covadonga, en el barrio Estación Central. La fecha exacta, el 19 de abril de 1925. Desde su debut y contundente victoria frente al English, en mayo del año 25, hasta nuestros días, Colo-Colo ha hecho siempre noticia. El equipo del cacique ha obtenido 15 títulos nacionales y un vicecampeonato de Copa Libertadores de América en 1973. Hoy jugó Colo-Colo contra Magallanes. Fue el partido número 120 entre ambos equipos. Y no podían estar ausentes ni la bandita de Magallanes, ni la numerosa hinchada de Colo-Colo. El buen tiempo también se hizo presente en esta asoleada tarde en Santa Laura. Colo-Colo, el hijo en este caso, le faltó el respeto al papá. Y ganó 5 por 2. Pelota en profundidad a Gavroski. Infracción penal bien sancionada por Robles. Jaime Pizarro se encarga de ejecutar y convertir en el primer gol de Colo-Colo. Alarcón atacando Colo-Colo, Gutiérrez, todos preocupados de Gavroski. En el segundo palo entra solo Garrido y convierte el segundo gol de Colo-Colo. El papá Magallanes reacciona. Y a través de David Godoy consigue el 2-1. Alarcón, Jauregui, Montenegro, falta sobre el volante de Colo-Colo. Jauregui en la ejecución. La excelente anticipación ofensiva de Gavroski para convertir el tercer gol de Colo-Colo. Gran jugada del equipo popular. Desde muy atrás. Garrido, Jauregui. Montenegro, Jauregui nuevamente. Montenegro. Gallo, un tiro potente que no alcanza a atrapar el arterio. Y Gavroski convirtiendo el cuarto gol de Colo-Colo. Reacción a Magallanes. Excelente pared entre González y Lillo. Y el 4-2 como dando esperanzas a la vieja Academia en este partido. Desde atrás nuevamente una jugada que inicia Colo-Colo. Jauregui, González. Gavroski. Este a Gutiérrez. Y sin ángulo consigue meter el quinto y definitivo gol de Colo-Colo. Estructurando el 5-2 en favor del equipo popular. Ricardo Mariano Davrovskia. Tendremos en imágenes la gran figura del equipo popular en el día de hoy. Y así Colo-Colo.